Muy contentísimo por tenerlo aquí Y a continuación vamos a dar un paso al gran premio Burro Guayabero Disney por Emaneo Don Agustín Bermúdez, ¿vos saben? Por favor, ustedes, ¿podrían ser tan amables de traerme una cova? Le entregamos los atriles a Don Agustín Bermúdez que se pone justamente por detrás del burro Señor del burro Introduzca esto por aquí detrás Volvemos otra vez a la misma operación Don Fernando se pone por detrás del burro En Jubez y Doña Esma, meta la manita y saca la otra entregarita Por debajo, por debajo Foto, foto, foto Meta la mano más, meta la mano Fue, hambre, fue, hambre ¡Pero tiene cinco! ¡Pero tiene cinco! Ok, algo del cova Album popular Don Agustín Bermúdez ¡Espera que tú me la me ha... ¡Está encargado! ¡Valeo! 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 ¡Un pene! ¡Qué bolita! ¡Esto sí! ¡Esto es el señor único por quien... ¡Esto! ¡Esto es el señor! ¡El mejor regalador! ¡Oye! ¡Los frutos! Ustedes lo pueden hacer ¿no? Y lo propio! Y lo propio! ¡Esto es el spielt! ¡Esto es el juicio de jugúe! ¡Valeo, ¿es que lo trabé?! ¡Hay que lo trabé! ¡Valeo! Gonzalo, uno, dos. Venga, Ricardo. Ay, ay, ay. Bueno, para la ciudad de Cero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues, ¿sabes? Bueno, pues, ¿sabes? Le vamos a pedir. Le vamos a pedir. Yo me voy a pedir. Me voy a pedir. Me voy a pedir. ¿Sabes? Yo vi un hombre burro que puede estar promocionada. Me voy a pedir. No, no. Yo me voy a pedir. No, no. Yo cargué mucho. No, no. Yo me voy a pedir. No, no. El hombre. El hombre. El hombre total. El hombre por otra la gente. El hombre por otra la gente. Estaba vivo. Multi-uso. No, no. El hombre. El hombre. El hombre por otra la gente. Veamos el hombre. Veamos. Para que las tenga bombificadas. Y no, no. Para que estas. ¡Gracias! de todas maneras la opinión del experto que quedó pequeño y huevano que era diferencioso le tienen que pichar por detrás aquí un chaleño ¡Dene cuerpo! 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 El niño que iba con el mar y con su papá, y ve un burro así, y dice, papá, este burro siempre pasa. Está un perro, llega a casa, y le dice a la mamá, y dice la mamá, ya quisiera por padre tener la salud. Aplausos Otro Aplausos Homera, con cuidado. ¡Wow! ¡Wow! Para las cámaras aquí Don Pedro con la terrorrita Nunca se imaginan Seguirá con la boca allá Mira, mira, mira Y aquí P negative Hay una primera Que de momento Muy fácil No se argentino No se adicione No se detecta Un�je A ver De una vuelta A ver Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que empate de la delqe! ¡Que empate de la delqe! ¡Eeeey! Ya esta... vengala Vengala con el puja puja que lo quiere papi ¿La foto? ¿Poto? ¡Poto! 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 ¡Muy bien! Otra braguita, esto va de braguita Salonchi, jugendadores, y es una palabrita de la motuaica, y se lloran. Solo paraste. Ya está, ya está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos fuerte de lado! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue de lado! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Yo lo conseguíos! ¡Igoreti, Igoreti! ¡Cortai, no importa ahí! ¡Venga, los caracú! ¡Vamos! 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 ¡Porque lo answeringan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás viendo allá? ¿Esto es pareoso? ¿Dónde está? ¿Lo estáis viendo? Estáis grabados. ¿Ya lo ha visto? ¿Ya lo ha visto? Es la lintería. Es la lintería. ¿Eso es lo que está? Sí, voy a comer. Voy a comer. Pues es para la torre y a la cena. ¡Ale! ¡Venga chica! ¡Venga que tú vas hoy! ¡Vamos! 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 Pajarito Un pollito Bueno, yo estaba esperando la pregunta, la gente me ha echado a un galer, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. y 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